Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Radio Líneas Plus Válidos. Por favor, colóquense sus auriculares, ajustense su cinturón de cordura y disfruten de este viaje directo al iniciar. Esta noche no se acabará, tú juraste es una más que tendrás, nada sin justicia no podrás. Hablo en serio puerco, los derechos van pa'l cielo, nosotros ya veremos cuantos cuentos no sabemos. Cuentan sus historias, cuentan sus mentiras, fin al cabo pura porquería, la ocho nueve la derriba. Las cosas como vienen por el vuelo está parejo, rapando cráneos y los huesos van pa'l perro. Latino al cien por ciento, la música del guero, valió la pena, las cosas bellas, recuerdos siempre quedan. Aún acaba un loco en el barrio, despegando el vuelo siempre alerta, al tiro con dereta. Raperos verdaderos, desfundando rimas verdaderas, los viejos siempre quedan, unión familia de la vieja escuela. Raperos verdaderos, desfundando rimas verdaderas, los viejos siempre quedan, unión familia de la vieja escuela. Check, microfón, checa de microfón, checa. Estilo tomado, siempre conectado como se hace en la yeca. Vengo con todos mis locos de la unión familia, nomás pa' que sepa. Sonido OG, checa, 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 puro vaso terco, socarrón de cabeza hueca. Duro mexicano, mis manos de azteca. Me miras por allí en el reino tomando y tomando un motoque de yesca. Con todos mis carnales me doy un jalón pa' que nos amanezca. Se puso muy buena la fiesta, puro hecho nueva en lo que está. Pa' que te haces, ponte mis gracias, explicita letras para puros camicas y te dije cabrón que venimos. Con vuelos del suelo, despego hasta sienten que vuelo y no hay quien los pare, no te gusta poke. Mucha dinero, loco, usted no pita hasta que toque. Viejos tiempos no se olvidan, una cagua más bien fría. Agarro vuelo, nunca me paro, cargo mi paño de hace años. Sigo con eso, puro respeto, dale me para, le sigo derecho. Como la flecha, como la bala, mis bosques semente tu alma. Ya acá lentamente voy inconsciente, mirando la vida, paso traspaso, día con día. No me detengo porque agarre vuelo, tengo veneno del bueno. Directo la mente, loco telecuente, salió de la calle sin mucho detalle. Que por eso no pueden parar, este desmadre. Loco ya sabe, vamos a hacerlo, todo este pedo que crezca recio. Dele macizo, pa' que se agarguizo, puro mestizo, me aferro lo mío. México lindo y bandido. México lindo y bandido, así me rifo. Ocho, nueve, no paramos, estas mentes, lados bajos. Condominios, callejones, vivo con los escuadrones. Fosco, prendo, fumo, agarro el vuelo. Desde arriba yo te veo, unión familia. Represento desde el suelo hasta el cielo. Si mi onda es tu onda, ¿qué onda? Compa, nuestra flota repartiendo buen veneno. Desanico a Escobedo, pa' San Pedro. Qué rico el mugrero. Le sigo cantando pa' mis marihuanos que sacan las tazas. Buscando la lana, le pegas, te pelas, agarras el vuelo. Disputa lo bueno, buscando y por eso te invito pa'l reino. No sé de lo que era, parece con alias, tequila, cerveza, te pones borracho. Nomás cuando el tiro me expiro, dejo mi sonido. Y si ya no vivo, pues traigo pa'l piso. Tranquilo, sereno, que no es el momento. Le sigo le llegas, jugando la flavor. Valpara, Saldaña, Valado López, Valo Ramírez. Siempre de locos y nunca de tristes. Siempre de locos y nunca de tristes. U-N-I-O, U-N-N, es mi gente agarrando el vuelo, espalciendo el veneno. U-N-I-O, U-N, es mi gente agarrando el vuelo, espalciendo el veneno. U-N-I-O viene en mi gente agarrando el vuelo expandiendo el veneno U-N-I-O viene en mi gente agarrando el vuelo expandiendo el veneno